Bueno, reitero mi saludo a todas y todos. Quisiera tratar de no ponerme protocolar, pero tengo que agradecer y saludar a las autoridades por esta bienvenida al DISUR y a este evento. En mi carácter de representante de DISUR, de la Red de Carreras de Diseño de Universidades Públicas Latinoamericanas, a nuestro cruce de destino, a nuestro tonal Pohuali, me parece que es una buenísima iniciativa el nombre y lo que propone. Tengo tres objetivos muy breves en esta pequeña participación, en el marco de la brevedad que impone, voy a ser muy breve. El primero es saludar y especialmente saludar a las amigas y amigos de la UNAM y de la UAM Azcapotzalco por su enorme trabajo y, en particular, tanto a Gerardo, a Marco, como a Javier y como a todo el equipo, mi enorme afecto, mi enorme agradecimiento por su trabajo. Es muy difícil ponerse protocolares cuando se trata de gente a la que aprecio de manera personal y de manera personal. Pero sobre todo saludar a la comunidad de diseño de Latinoamérica que siento representada y que es nuestro objetivo al desarrollar este evento. El segundo objetivo es agradecer, y eso lo hago de todo corazón, básicamente por el enorme esfuerzo, el enorme trabajo, las horas de intercambio, las horas robadas a la familia, las horas robadas a la propia gestión de nuestras casas de estudio para llevar adelante esto, hecho de manera desinteresada, absolutamente gratuita y voluntaria. Parece que esas cosas no se dicen normalmente, pero me parece que es oportuno decirlo. Después, y obviamente, a las y los docentes y estudiantes, a todos ustedes que están aquí presentes, que lo van a llevar adelante, también con no poco esfuerzo. Pero sobre todo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a las y los docentes que hicieron posible la continuidad de la educación pública, el diseño en toda nuestra región. Me parece que es un tema que empieza a parecer a pasarnos por el costado y a estar acostumbrados, pero la verdad que creo que hay que decirlo y en este momento me parece oportuno hacerlo. No puedo tampoco dejar de pasar el agradecimiento al extraordinario equipo de gestión de Disur, que verdaderamente funcionamos como un grupo y que, bueno, eso espero que se perciba y que sea lo que permite que estas cosas puedan llevar adelante, se va hacia adelante. Y el tercer objetivo es celebrar, celebrar aún en la pandemia que este evento sea posible, que nuestro congreso sea posible. no es más que el síntoma de que el diseño se abre paso, como el musguito en la piedra, va brotando, como diría Violeta Parra, nuestra querida y propia de nuestra comunidad latinoamericana. Me parece que esa imagen del diseño abriéndose paso creo que nos tiene que acompañar y con mucho orgullo. Sobre todo en este laboratorio internacional organizado básicamente por la UNAM y con la colaboración de todos nosotros y la UAM, que tiene tres características que son de destacar. que es colaborativo, multidisciplinar e interactivo. No es poca cosa en este momento poder llevar adelante un evento que tenga estas características, aplicadas a cuestiones que son centrales del desarrollo de nuestra organización, de nuestra red, que es el orientado, aplicado al desarrollo económico, aplicado al desarrollo social y enmarcado en la protección del medio ambiente. Tres líneas, tres palabras cortitas que involucran toda una mirada respecto al diseño en nuestra región. Para hacer un breve resumen, 13 docentes, 80 estudiantes, 13 universidades involucradas a partir de la participación de cuatro países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Ecuador y México. De nuevo, no es poca cosa y me siento muy orgulloso de que esto se haya concretado. Me siento orgulloso también de la tarea realizada por nuestra comunidad latinoamericana frente a tanta adversidad y agradezco la enorme oportunidad de poder hablar en este momento en nombre de ella. Quiero desearles a todos y todas los éxitos que largamente merecen y pedirles que sigamos cuidándonos para hacer posible todos nuestros proyectos. En comunidad, con intercambio continuo y pensando siempre en el otro o la otra. Para llevar al diseño al lugar que merece en el terreno del desarrollo de nuestras disciplinas. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas. Y les deseo todos los éxitos. Gracias. Gracias.